Pidámosle al Señor que nos dé el don de poder orar, orar hablar con Dios, orar escuchar la voz del Señor, orar entrar en sintonía con la voluntad de Dios. Pídele al Señor que la calidad de la oración sea cada vez mejor. Saquemos más tiempo para la oración. No tengamos miedo en apagar el teléfono, apagar el televisor, apagar los aparatos electrónicos y dedicarnos con amor a la oración. En la oración se abre la fuerza del amor de Dios y se derrama esa gracia maravillosa, la unción del Espíritu Santo que nos permite dirigirnos a Dios como Padre y a mirar a nuestros hermanos con amor con cariño. Este tiempo de cuaresma es tiempo para la oración. Oremos más, escuchemos más la voz de Dios y todo lo orado, todo lo meditado, todo lo contemplado en la palabra, llevémoslo a la práctica para que descubramos el verdadero sentido de la oración. La oración que no me mueve a la acción queda infecunda. La oración que no me lleva al perdón muere. Que mi oración se traduzca en una acción de amor. Tenemos mucho por hacer en esta cuaresma. El ayuno que yo quiero es este. Que partas tu pan con el hambriento. Que compartas tus vestidos con el que no tiene. Que visites al enfermo. Que vayas a la cárcel y desánimo al que esté detenido. Que seques las lágrimas del que llora. Que no te olvides de los tuyos, tus padres, tus abuelos. Vive la oración en acciones concretas de amor. Que el Señor te bendiga ahora y siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.